¡Hola amigos! Nada de la violencia, nada de todo esto de la violencia, porque realmente nos hace mal. Así es. Ahora, aprovechemos la música de Yerlu y nos vamos a sentar. Vamos a volar a nuestras piernas así. ¿Me los veo, chicos? O sea, acá están registrando. Háganme la segunda, porque después, o sea, a mí no me paga el sueldo, el volumen no te paga y acá seis meses, soy monotributista, hago lo que puedo. ¿Ok? Bueno. Sí. Entonces, nos vamos a poner todos así. Gracias. Y vamos a dar tres inhalaciones profundas, ¿sí? Respiramos por nariz. Salgamos por la boja, nos vamos relajando. Eso, chicos, vamos. Muy bien. Aquí está la mochila. Muy bien, muy bien. Abrazando los hombros. Bueno, vamos a concentrarnos bien. Tres inhalaciones profundas. Inhalamos, llevamos todo el aire a la panza. Exhalamos, liberamos todo el estrés. Todo el estrés. Todas las ganas de ser combativos. ¡Pum, pum! Afuera. Nada. Bien tranquilos todos. Estás esperando todo. Bien, bien tranquilos. ¿Ok? Bueno. Una vez ya hicieron sus tres respiraciones, quiero que cierren los ojos, ya los voy a ir guiando. Este es un viaje en el que cada uno va a ir explorando con los sentidos. Lo que cierta es su propio cuerpo, ¿sí? Bueno. Muy bien. Me encanta que sean campeonas todos. Bueno. Ahora van a cerrar los ojos. Todos van a cerrar los ojos. Y van a imaginar que están en un lugar tranquilo, un lugar que les guste. Puede ser un espacio natural. Puede ser un espacio natural, como la Patagonia, por ejemplo. Y ustedes van a ir ahí, van a inhalar el aire en las montañas. Y va a quedar profundo. Van a sentir como ustedes son esa montaña. Como los pies salen raíces que los dejan bien, bien quietitos en la tierra. Con esta sensación de inmovilidad y de dureza que trae la montaña. Ahora van a visualizar. Van a imaginar. Y un par de gendarmes caminan por ahí. Estos gendarmes nos despiertan en una sensación de ecuanimidad y amor dentro nuestro. Y yo, digamos, al fundarme. Dicimos que lindo que son ellos. Que bien que llevan su tarea social. De reprimir a la gente que lucha por sus derechos. Como derechos humanos y ese tipo de cosas. Que bueno. Entonces, abrazamos con ese amor universal y total. A ese ser uniformado que hace lo que puede para ganarse la vida. Y lo integramos a nuestro propio ser. Y buscamos dentro nuestro al gendarme interior. Porque todos tenemos un gendarme interior. Entonces, en este momento vamos a abrazar con nuestro cuerpo astral a este gendarme. ¿Sí? Vamos a quedarnos un rato en esa sensación. Muy bien. Muy bien. Los veo con esas caras de relajación y plenitud. Muy bien. Ahora vamos a imaginar. Vamos a imaginar que el gendarme tiene que levantar un arma. Y apuntarla hacia una persona que puede tener la misma edad que ustedes. ¿Sí? Hacia una persona que quizá cree en esta cosa loca de los derechos humanos. Y esta idea también rebelde y juvenil de que otro mundo es posible. Así que vamos a ver cómo ese gendarme levanta un arma. Y apunta hacia una persona de esas características. En este lugar. Inhalamos. Inhalamos. La sensación de disfrutar es cada vez mayor. Nos identificamos con ese ser. Lo integramos. Inhalamos. 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 Bien. Bien. Ahora vamos a ponernos en el lugar de esa persona. Que se encuentra ahí. un arma apunta hacia él por una cuestión de ideas por una cuestión de tiempo por una cuestión de espacio quizá, pero ese arma apunta a él y vamos a sentir que ese arma nos está apuntando a nosotros ahora sí, quiero que respiren nuevamente y que sientan un estado pleno de docilidad ninguno va a moverse vamos a aceptar ahí el destino de cada quien si toca morir, moriremos exhalamos muy bien exhalamos vamos a ir de a poquito sintiendo esta confianza en uno mismo para no actuar esta paz que nos invade nos hace sentir plenos sin jugárnosla por nada realmente vamos a borrar de nuestra mente todas esas ideas que tienen que ver con transgredir el orden urbano transgredir el orden urbano perdón, voy a decir un pari no sé si yo estoy dando una clase ¿cuántos te faltan? no sé, a mí me... en media hora me... porque municipalidad, ¿entendés? ¿cómo es con municipalidad? oh guarda con la municipalidad pero yo estoy contratada por municipalidad bueno, tenés un ratito más bueno, está bien pero yo... a mí son ellos los que me pagan el resto bueno, entonces con esta sensación de paz de docilidad y ecuanimidad que nos rodea nos abraza y nos acompaña vamos a dar una última exhalada de aire y vamos a prepararnos para la relajación final después ustedes me podrán contar en la pequeña evolución cómo les fue a cada uno en esta experiencia que es única que tiene que ver con conectar con el lavaje mensual con esto de la quietud ¿verdad? entonces vamos a conectar con esta sensación de mente blanca como si nos hubiéramos tomado una enplaza hace dos segundos inhalamos exhalamos ahí, eso ya está re pasado de moda o sea, ahora tenemos ondas que nada que controlamos la mente así o sea, dale muy bien bueno de a poco van a ir abriendo los ojos van a ir volviendo a este mundo y ahora sí vuelven a este mundo más tranquilito nada de toda esta violencia que andan manifestando nada de las chicas en tetas por favor chicas de coro de coro se los pido please o sea, que sé bueno y de a poco como les decía vamos a ir volviendo a esta realidad que nos rodea muy de a poco cada uno si quiere puede ir contando las experiencias como se sintió en este viaje como vivió esta conexión con uno mismo con el sendaje que nos habita y en este nuevo despertar de amor universal porque hay que amar hay que amarnos y hay que respetarnos por sobre todas las cosas así que bueno chicos para irme ya terminando con la clase yo les dije que me mandaba al departamento del nuevo control mundial a ir terminando con la clase quiero que se lleven este mensaje de paz amor tranquilidad si están por manifestarse en contra de algo que les parece injusto no lo hagan o sea desde nuestras clases de yoga con el gobierno de los que ahora les decimos que por favor no lo hagan queremos mantener el estatus quo y queremos que todos estemos cada vez más tranquilos sin emitir nuestra opinión ¿sí? bueno muchísimas gracias a todos por su atención fueron un grupo muy muy amable muchas gracias